El Banco Central de Nicaragua publicó el Informe del Sistema Bancario y Financieras, correspondiente al mes de diciembre del 2022, en el cual se indica que el sistema financiero nicaragüense continuó mostrando una posición sólida y de resiliencia con niveles de capital y liquidez superiores a los mínimos regulatorios. El informe señala que el análisis de las fuentes y usos de recursos del sistema bancario y financieras en el acumulado de diciembre del 2022, indica que la principal fuente correspondió al incremento de las obligaciones con el público por 21.708.1 millones de córdobas y en menor medida al incremento del patrimonio por 3.070.3 millones de córdobas. Estos recursos fueron dirigidos principalmente hacia el crecimiento del crédito por 20.157.8 millones de córdobas y a la reducción de las obligaciones con las instituciones financieras y por otros financiamientos por 3.832.9 millones de córdobas. Por su parte, los activos totales del sistema registraron al cierre de diciembre un incremento del 8.4% en términos interanuales para un saldo de 284.178.2 millones de córdobas. De igual forma, los pasivos mostraron un aumento del 8.8%, alcanzando con un saldo de 234.828.3 millones de córdobas. Mientras que el patrimonio se ubicó en 49.349.9 millones de córdobas, equivalente a un crecimiento del 6.6%. En línea con lo anterior, los depósitos del público registraron un crecimiento del 12.9% en términos interanuales, mientras la cartera de crédito se incrementó en 15.3%. Las mayores entregas de crédito también estuvieron acompañadas de mejoras en su calidad. Así, la cartera vigente representó el 91.8% de la cartera bruta, mientras el ratio de la cartera en mora a cartera bruta fue de 1.5%. Finalmente, la cobertura de liquidez, medida por el ratio de efectivo y equivalentes de efectivo sobre depósitos del público, registró un valor del 37.2%. Los niveles de provisiones se ubicaron por encima de las necesarias para cubrir la totalidad de la cartera vencida y la adecuación de capital finalizó en 19.6%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.